La Organización Meteorológica Mundial asegura que se están dando todas las condiciones para hablar de que siete años después se está regresando el fenómeno conocido como el niño. Esto probablemente, dice, va a provocar un aumento de la temperatura global. Vamos a hablar de ello ya con Abel López, que es doctor en geografía física e investigador en reducción del riesgo de desastres naturales. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, un placer. Bueno, señor López, ¿qué es esto del niño? Pues el niño es un fenómeno de teleconexión que se da en el Pacífico y que significa que las aguas en esos sectores, por ejemplo, la fachada americana, donde tenemos unas aguas frías, pues digamos que toman una agua superficial mucho más cálida y eso da lugar a una serie de efectos no solo en el lado americano, sino también en el lado australiano, por ejemplo, y una serie de efectos a nivel global. Por ejemplo, el aumento de la temperatura a nivel planetario en torno a 0,2 grados centígrados, que es un valor muy significativo que se produce casi de una forma inminente por un fenómeno que está ocurriendo en el Pacífico, pero que afecta a muchos otros sectores del planeta. ¿Y por qué comienza a formarse específicamente en esas aguas del Océano Pacífico? Pues porque se dan unos cambios de presión entre el sector australiano y el sector americano que dan lugar a que se debiliten los vientos alicios, igual que tenemos aquí en las Islas Canarias. Por tanto, que las aguas frías emerjan se debilitan y da lugar a que el agua empiece a tomar un tinte más cálido, que da lugar a una serie de efectos directos, por ejemplo, en las precipitaciones abundantes en el lado americano. Pero es únicamente un juego de presiones al final entre el lado americano y el lado australiano, que da lugar a que la circulación atmosférica varíe totalmente y dé lugar a una serie de efectos muy importantes. Como ya te digo, fundamentalmente los dos efectos son precipitaciones muy importantes en sectores como puede ser Ecuador o Perú y altas temperaturas en el continente australiano. Y también veremos seguramente incendios forestales vinculados con ese incremento térmico tan importante. Estamos hablando de que es un fenómeno que no se produce todos los años. De media se calcula que entre cada cuatro y siete años. ¿Por qué ocurre así con ese intervalo de tiempo? Pues es un fenómeno periódico, pero no cíclico, digamos, que se da cada una serie de años. Pero fundamentalmente uno muy importante que tuvimos, el más importante de los últimos años fue en el año 1998 y se produce fundamentalmente cuando estamos cambiando entre fenómeno de niño, niña, que se da una serie de efectos totalmente diferentes. Y digamos que se produce fundamentalmente por ese cambio de presión que se da entre varios sistemas, digamos, entre varias células anticiclones y depresiones que se producen en ese sector. Pero realmente no tenemos una respuesta para decir si se produce cada cuatro. Igual se puede producir cada ocho, cada seis años. Realmente es cuando los patrones de circulación cambian y fundamentalmente cuando la presión en estos sectores cambia. Hablamos de que puede dejar lluvias intensas en algunas regiones del mundo, mucho calor y sequía en otras. ¿Por qué estas diferencias entre distintas partes del globo terráqueo? ¿Tiene que ver esto con los hemisferios? Pues tiene que ver principalmente con los modelos de circulación que se producen realmente. Esos modelos de circulación, fundamentalmente tenemos que saber que el clima, digamos que es un juego de presiones entre las altas y las bajas presiones, pues cuando una alta presión, digamos, adquiere un comportamiento muy similar a una baja presión, pues da lugar a una serie de efectos. Y esto da lugar fundamentalmente a eso, a precipitaciones donde teníamos sequía fundamentalmente o altas temperaturas donde se inhibía la precipitación, pues se cambia fundamentalmente el clima de esos sectores. Y justamente lo contrario, donde teníamos sectores donde apenas llueve, pues va a llover mucho más. Pero se denomina teleconexión y es la teleconexión más importante porque afecta fundamentalmente a todo el planeta, dando lugar a incrementos térmicos, a precipitaciones en otros sectores, etcétera, etcétera. Por tanto, es un fenómeno muy importante de cara al futuro en estos próximos años a nivel del clima del planeta. ¿Históricamente qué incidencia ha tenido un fenómeno como el niño en nuestro país y especialmente en Canarias? Vale. Pues muy simplemente a nivel global, como ya te dije al inicio, lo que produce directamente es un incremento térmico a nivel global. Este incremento térmico también es muy importante en todo lo que viene siendo el arco mediterráneo y también por extensión en las Islas Canarias. Y el próximo año ya te puedo afirmar que va a ser el año más cálido seguramente desde los que tenemos registros y también va a ser un año muy cálido en las Islas Canarias y da lugar fundamentalmente también a que se den un incremento en el número de advecciones de aire sahariano, que eso lo tenemos constatado científicamente. Por tanto, es previsible un incremento en las calimas, en las olas de calor también que pueden acontecer en las Islas Canarias. Y da lugar también a que la precipitación pueda, digamos, producirse de forma torrencial en nuestro archipiélago. De forma torrencial significa que es uno de los racos de nuestro clima, pero también está vinculado ese fenómeno del niño con la posibilidad del aumento de los fenómenos torrenciales en las Islas Canarias. Y una única cosa buena, si me permite decirlo, es que se inhibe, digamos, cuando tenemos un niño, digamos, la temporada de huracanes desciende a mínimos históricos, por tanto, la posible probabilidad de que nos afectase un fenómeno de origen tropical disminuye muchísimo. Bueno, ya vemos una de cal y otra de arena. ¿Y cuánto suele durar un fenómeno como el niño? Pues suele durar alrededor de un año, dos años máximo, pero fundamentalmente suele ser este año que ya se ha producido y el año siguiente estaremos en fenómeno de niño. No suele durar más de dos años. Entiendo que es un fenómeno que va incrementando su intensidad a medida que pasan los meses. ¿Cuándo podría llegarse a su pico de actividad? Pues fundamentalmente, seguramente al inicio del próximo año llegará el máximo de actividad del fenómeno del niño, coincidiendo con nuestro invierno, será el máximo fundamentalmente de actividad de este fenómeno. ¿El niño es uno de los peores efectos del cambio climático? El niño no está vinculado con el cambio climático. Es un fenómeno propio de nuestro sistema atmosférico, que se ha producido siempre y que se va a seguir produciendo, pero sí que es cierto que ya hay algunos estudios que afirman que los fenómenos del niño van a ser más intensos con el calentamiento global que estamos padeciendo en el planeta. Y esto va a dar lugar a que esos fenómenos sean más intensos y por tanto sus efectos sean también más intensos. Y sus efectos, como ya te he comentado, son precipitaciones intensas en muchos sectores del planeta y fenómenos de sequía e incrementos térmicos muy importantes en otros sectores del planeta. Por tanto, esos extremos se van a radicalizar mucho más de lo que es la zona en la actualidad. Pues Javier López, doctor en geografía física, investigador en reducción del riesgo de desastres naturales. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Un saludo. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer.